HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho entusiasmo saludamos a Wendy López Mejía por estar celebrando su cumpleaños. La saludan su mamá y sus hijos y demás familia deseándole lo mejor. Felicitamos a Carlos Iván Girón Castellanos hoy que celebran nueve añitos de vida. Toda su familia le desean lo mejor en este día y que Dios le bendiga. Felicitamos a Blanca Esmeralda Rosa por celebrar un año más de vida de parte de sus familiares y amigos. Le desean lo mejor y que el Señor le cuide cada uno de sus días. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para Adair Martínez de parte de su mami y su hermano que lo aman mucho y le desean lo mejor. Felicidades a Norma Leticia Cruz de parte de toda su familia Cruz Ortega en especial de su prima Ángela le desean lo mejor en este día tan especial. Felicitamos a Doña Domitila Mejía por estar celebrando su cumpleaños. Toda su familia le desean lo mejor y que coma mucho pastel. Felicitamos a la bebé de la casa Allison Sanchillana Fuentes de parte de su abuelo Virgilio y de su mamá Wendy le desean lo mejor y que Dios le bendiga. Felicitamos a Julia Alvarado por estar celebrando hoy junto a toda su familia su cumpleaños. Ellos le dicen que la aman mucho y que el Señor le cuide cada uno de sus días. Por sus 17 años felicitamos a Ana Lisette Padilla de parte de su madre Jessica la saluda hasta Daniel Paraíso. Felicidades para el pequeño Anthony Isaac Martínez quien está celebrando 5 añitos de vida. Este saludo se lo mandan hasta el Corpus Choluteca. Felicitaciones también para la pequeña Andrea Saray Ponce Sagastume de parte de toda su familia le desean lo mejor en este día tan especial. Felicitamos también por su cumpleaños a la señorita Kelly Maldonado Buu quien hoy celebra 15 años de vida. Le saludan sus padres el doctor Carlos Maldonado, la doctora Jackie de Maldonado, su tío Eduardo Maldonado y Melisa Martínez de Maldonado y toda su familia que la aman mucho y le desean muchas bendiciones en este día especial. Que el Señor Todopoderoso le cuide cada uno de sus días. A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños.